Tenemos práctica. Soy Joan, psicólogo, y bienvenido a mi canal. Te puedes inscribir aquí, 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 por donde quieras. Vale, vamos al ejercicio. Hoy, Katyen Undo para la columna arterial. Iniciamos la práctica con una rotación, cada lado, sacando todo el aire. Vale, sacamos, vaciamos todo el aire en el giro. Y después, simple y sencillamente, nos dejamos en el vaivén, el gusto de moverse. Vale, y hoy ponemos atención, columna vertebral, vértebra, o sea, cabeza, vértebra y pelvis, el eje que rige la vida. En la columna vertebral, todo se coordina. Toda la actividad biológica, fisiológica, se coordina y psíquica también. La atención está plena y constante en el movimiento que va surgiendo del eje. Bien, empezamos. Vale, sacamos aire con la rotación. Ahora ya, simplemente, mi atención, o la atención, está en columna vertebral, CBT, cabeza, vértebra y pelvis, ¿vale? Ya está, así empezamos. Desde donde surge el deseo, la gana, la inercia, y cómo la inercia mueve toda la columna vertebral, desde donde surge el movimiento y qué implica. Vale, bueno. ¡Gracias! 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 Si lo haces antes de tu actividad, mejoras tu actividad. Si lo haces después, descargas toda la tensión que hayas podido generar en tu actividad. Si tu actividad es de danza, arte marcial, otras cosas corporales, yoga o... Luego, si lo haces antes de tu práctica, notarás tu práctica una sensibilidad especial, mejorando. Y si lo haces después, descargarás aquella tensión que hayas acumulado con tu práctica. Y también si lo haces en tu trabajo, antes de tu trabajo, o después, si eres artista, o cualquier tipo de trabajo. Bueno, pues, seguiremos. ¡Hai!